Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Colorado. ¿Cómo y dónde ver la League's Cup? Toluca podrá seguir avanzando. El duelo entre Toluca y Colorado Rapid será correspondiente a los octavos de final de la League's Cup. Y aquí te contamos los detalles sobre cómo y dónde ver el presente cotejo. Este torneo, que reúne a conjuntos de la Liga MX y la MLS, ofrece una plataforma única para que clubes de ambas ligas compitan entre sí, aumentando la rivalidad y el interés entre los aficionados. El equipo de Nemesio 10 fue uno de los equipos más constantes en el torneo pasado, aunque sufrió uno de los descalabros más dolorosos en los penales. Encomienda que se han sacudido tras imponerse al Houston Dynamo en los 16 agos. Entonces, ¿cuándo juega Toluca contra Colorado Rapids? El partido está programado para el martes 13 de agosto del 2024. Este encuentro corresponde a los octavos de final de la League's Cup, donde ambos equipos buscarán dar un golpe de autoridad, tratando de clasificarse para la siguiente ronda. ¿A qué hora juega Toluca contra Colorado Rapids? Este enfrentamiento entre Liga MX y MLS se llevaría a cabo a las 20 horas, hora del centro de México. El escenario de este duelo será el icónico Dick's Sporting Goats Park, ubicado en el Commerce City, Colorado, Estados Unidos. Un estadio que ha tomado relevancia en los últimos años debido a que ha sido uno de los equipos protagonistas en las recientes temporadas, siendo la casa del equipo de Colorado Rapids para sus partidos como local. En cuanto al canal de TV, donde pasarán este partido, será transmitido en México a través de la plataforma de streaming Apple TV, bajo el servicio de MLS Season Pass. Esta aplicación, tanto para espectadores en los Estados Unidos como en México, donde el partido no será transmitido en televisión abierta ni por cable tradicional. Los suscriptores del MLS Season Pass en Apple TV podrán ver el juego en vivo desde cualquier lugar donde el servicio esté disponible. ¿Cómo llegan los equipos? Primero que nada, Toluca, uno de los equipos candidatos a pelear por el campeonato, han sido dirigidos por Renato Paiva, debido a que han realizado una inversión fuerte de cara a este semestre, por lo que ambos campeonatos son una prioridad dentro de la institución. Han tenido buenos momentos dentro de la liga, ahora llegan con una encomienda en sus sentimientos de revancha. En el torneo pasado tuvieron una buena cuota goleadora, mismo que terminó con una pronta eliminación. Ahora llegan con una encomienda de clasificarse a la siguiente ronda del torneo. Por parte de Colorado Rapids, actualmente ocupan el cuarto lugar en la conferencia oeste de la MLS, después de 25 partidos disputados. Aunque su último encuentro de la League Cup fue una dolorosa derrota a manos del Portland Timbers por 4-0, aunque antes de culminar el parón por la MLS, se pudieron imponer al Real Salt Lake. Ahora buscan dejar fuera a otro equipo de la Liga MX, debido a que han eliminado a León y Juárez. Del mismo modo, el timonel charló sobre el arquero Zach Steffen, que fue crucial para el triunfo con 7 atajadas. Hay mucha gente que me ha escuchado decir durante todo el año sobre Zach, en algunas de las victorias y a veces en algunas de las derrotas, que ha sido un tipo muy constante para nosotros. A veces podemos criticar a los porteros después de que de alguna manera logran superar a 10 jugadores. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.